Música Se tuvo que hacer un estudio hidráulico para, diríamos, ubicar la correcta rasante de este puente, como también de los accesos. Es una longitud de 40 metros de puente que se ha ejecutado, todo de hormigón nuevo, con sus correspondientes accesos, terraplenes de acceso, ¿no es cierto? Y bueno, se ha concluido en términos y ya se está utilizando ese lugar. Generalmente el problema que tenemos en esa localidad es cuando llueve mucho y el lugar que hay bajo por el cual circula el agua que baja de la heladera de los cerros y eso hace que baje rápido, suba rápido el arroyo y bueno, en estos casos, con el nuevo puente se soluciona el paso para llegar a la localidad de Caraguataí en cualquier momento. Se evita la incomunicación. Se evita la incomunicación, que eso siempre origina trastorno para todo tipo de transporte que necesitamos, ya sea ambulancia, la misma gente que tiene que salir y bueno, transporte urbano, todo. ¡Gracias!